Va para ti, revista va para ti A partir del 15 de julio, desde las 3 de la tarde, los 20 locales vamos a estar activos en las redes sociales, en la plataforma web y en los locales para atenderlos a ustedes Vamos a ir hasta las 10 de la noche todos los días, vamos a estar así hasta el 20 de julio O sea que tienen 6 días para aprovechar y comer las mejores hamburguesas de Ibagué Pedir es súper fácil, es como una plataforma, es un marketplace normal, donde hacen el pedido, dejan los datos y te va a llegar el pago contra entrega Tenemos muchos domiciliarios dispuestos a atenderlos para que les llegue súper rápido el domicilio a toda la ciudad Bueno mira, el combo siempre ha sido el mismo, es la hamburguesa, más las papas, más la Coca-Cola Siempre Coca-Cola ha estado con nosotros en el evento y pues en este lugar obviamente seguimos también con Coca-Cola también La página es www.feriadelamburguesa.com, están todos los restaurantes, ahí pueden hacer los pedidos también Y también está la información de ellos, en la parte de abajo está la descripción de la hamburguesa y está la dirección para que los visiten también Bueno mira, la idea fue pues hacer planes, hacer algo distinto en Ibagué, innovar Si realmente quería hacer un evento que marcara la diferencia y pues gracias a Dios marcó tanto la diferencia Vamos para la octava versión de la Feria de la Hamburguesa, hicimos 5 ferias de la cerveza, lanzamiento de Andina, hicimos parrilla del parque Y hemos estado en 18 ciudades con los eventos Amigos, entonces quiero recordarles www.feriadelamburguesa.com, están los 20 participantes Vamos a tener una elección de la más vendida a través de la plataforma Segundo, la que tenga más like en nuestras redes sociales, será también la preferida de los ibaguereños Así que tenemos que vender 30 mil hamburguesas, les pido que apoyen a estos empresarios Generamos empleo en la ciudad, somos de acá, así que los espero en la Feria de la Hamburguesa Chao, chao